Peso Ploma y Nicki Nicole en el concierto de Luis Miguel Y es que Peso Ploma y Nicki Nicole fueron captados en el concierto de Luis Miguel Vimos que los artistas estaban en los primeros lugares Esto ocasionó que Luis Miguel los reconociera y los saludara Además de esto captaron a otro gran artista en el concierto de Luis Miguel Estamos hablando de Junior H Quien se quedó esperando una de sus canciones favoritas Vemos que los artistas actuales les gusta la buena música Y por eso asistieron al concierto de Luis Miguel Peso Ploma tuvo la fortuna de ser saludado por Luis Miguel Al igual que Nicki Nicole Sin embargo Junior H se encontraba muy lejos de él Déjame saber en los comentarios que opinas acerca de este video Yo soy Miguel Ang y nos vemos en otro próximo video aquí en el FMusic